Me voy pa'l pueblo Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme de vacino No sé qué pasa con este guajiro Ya no le gusta el guate que hierró Ahora mismo lo voy a dejar En su bohillo asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el tarmón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesta A enterrarme en vida A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo Es lindo el campo muy bien ya lo sé En toda la alma mía La, 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 la La, 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 la Gracias.